Políticas públicas del Estado orientadas a los jóvenes, ¿de qué manera? A través de Argentina Comparte. Una página web que fue presentada formalmente por el jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, en Tecnópolis. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, presentó el nuevo portal web del Estado, Argentina Comparte, dedicado íntegramente a los jóvenes. Lo que busca es básicamente que todos puedan acceder a las distintas políticas públicas del Estado de una forma fácil y amigable. Entrar a este portal es conocer cómo son las becas, cómo se acceden a las becas, cómo se hacen trámites de una manera más simple, cómo se accede a derechos, la justicia, las oportunidades laborales. Es parte de la tarea que nos viene encomendando la Presidenta, de hacer que las nuevas tecnologías sirvan para reducir las desigualdades y no para crear nuevas desigualdades. Hacer un acceso más fuerte de todos y todas a estas herramientas de conocimiento para que todos podamos ser un poquito más iguales. A través de la esfera de pantallas, ubicada en el pabellón del conocimiento en Tecnópolis, se presentó dicho sitio, que reúne 45 políticas públicas del Estado Nacional y comprende planes, programas y becas. Lo que busca es hacer un Estado mucho más amigable, perder esa idea de que el Estado es un conjunto de oficinas públicas aburridas con organigramas que nadie entiende, que es imposible acceder y saber los derechos que uno tiene, y acercarlo a cada uno de una manera muy simple, muy sencilla, y poder tener el conjunto para que todos puedan ser participados, porque este es, decimos, un canal de escucha activa. No es donde uno puede entrar a leer una cosa, sino se toman sugerencias, uno puede subir un video, por ejemplo, una producción musical, una producción teatral, o sea la que sea, subirla, compartirla con otros. Es decir, es un canal de doble vía en el cual lo que se busca es compartir, compartir todo, y el Estado comparte con sus ciudadanos.